Y bien, la primera sala civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, pues se ha pronunciado ya en última instancia en relación a la demanda del expresidente Alan García de que se respete el debido proceso, en fin. Y entonces ha confirmado la sentencia de la primera instancia y declara nulo lo actuado por la Comisión Investigadora Multipartidaria a partir de la citación del 8 de marzo del 2013, lo que implica la nulidad de los actos posteriores o sucesivos referidos exclusivamente al demandante y reponiendo las cosas al estado anterior a la violación de los hechos constitucionales, se dispone que la Comisión podrá continuar válidamente el procedimiento siempre que el demandante, al momento de considerársele como investigado, sea comunicado con el mayor detalle posible de los hechos imputados y de la presunta infracción cometida y que se le permita el acceso a los medios probatorios que sustentan las imputaciones, etc., etc. Se declara que la Comisión Investigadora Multipartidaria es competente para investigar la gestión de Alan García Pérez como Presidente de la República, etc. Bueno, eso no cambia en nada lo que está ocurriendo, porque ya, digamos, esto declara nulo todo lo que se hizo después, pero me imagino que no quedaría como nulo la última intervención de Alan García, la última presencia o invitación de Alan García en la Comisión, ¿o sí? Porque ahí se supone que ya hubo, ya se atendió, digamos, al pedido de debido proceso. No, quiero explicar lo siguiente. Primero que al ser este un amparo constitucional, esta es una sentencia que es de última y definitiva instancia, sobre la cual ya no cabe recurso alguno y se tiene que ejecutar. La sentencia es muy clara, tú lo has leído, la parte que declara nulo todo lo actuado a partir del 8 de marzo del año 2013, la sentencia es muy clara, dice, se declara nulo todo lo actuado posterior y sucesivamente. Ya. Todo con respecto al expresidente Alan García, o sea, la presentación del 30 de octubre, sobre la cual también se interpuso un recurso porque no se había detallado con precisión los hechos que eran materia de la imputación y la vinculación del expresidente a esos hechos. De tal manera que... También estaría nulo. Todo, todo, inclusive las barbaridades que están sacando ahora, todo eso ha sido declarado nulo y todo, solo todo, porque se ha violado el debido proceso. O sea, la comisión, y no toda la comisión, sino la mayoría de la comisión, los agentes del gobierno, han venido desoyendo sistemáticamente la sentencia del juez constitucional. Ahora la sala, en segunda y definitiva instancia, ha ratificado que todos estos hechos al 8 de marzo son nulos. Pero entonces la comisión, la media y comisión investigadora ya está por terminar su plazo, digamos, pidió, ha pedido extensión de plazo por lo menos en dos ocasiones para redactar el informe. Ya no tendría tiempo, me imagino, para retomar el caso de Alan García desde el comienzo. Bueno, en efecto, en realidad hay aparentemente una contradicción, o en todo caso una mala interpretación a la resolución de la sala con relación a la sentencia de primera instancia. En principio, lo que señala claramente la sentencia de primera instancia es que se declara nulo todo lo actuado por la comisión a partir de la citación del 8 de marzo del 2013 hasta la fecha en que se produce y se emite la sentencia que fue en septiembre del 2013. ¿No es cierto? Y esa sentencia de septiembre del 2013 señala claramente que se deben realizar una serie de actos como citaran nuevamente al señor Alan García, respetando el debido proceso, respetando el derecho a la contradicción, respetando también la publicidad con relación a la información. Es por eso que, previendo esta situación, el presidente de la media comisión cita al expresidente Alan García nuevamente, invitándolo, detallándole también todas las imputaciones existentes, y adicionalmente se le permite en varias oportunidades al abogado de la defensa del señor García a visitar a la media comisión para empaparse con relación a la documentación y a las pruebas existentes. Es decir, se le da la posibilidad, se le entrega la documentación para respetar el debido proceso. ¿Qué es lo que pasa con esta sentencia? Esta sentencia simplemente dice, perfecto, nulo, hasta la parte en que aparentemente se produjeron la vulneración de los derechos. Pero justamente, previendo ya la situación, el presidente pues... Ahora, esta sentencia no es clara si esta segunda oportunidad en que Alan García es citado ya con los requerimientos establecidos por el Poder Judicial, no es clara si esa segunda, digamos, citación también es nula o no. Bueno, en realidad está claro porque... Claro que sí es nula. Que en la primera parte, ¿no es cierto?, declaran nulo lo actuado con relación al mandatario, exmandatario Alan García, pero con relación a las posteriores citaciones. Es más, en el inciso de la misma resolución, ¿qué dice, no? Se declara que la Comisión Investigadora Multipartidaria es competente para investigar la gestión de Alan García como presidente de la República dentro del plazo encomendado, ¿no? Ya dentro del plazo encomendado incluso se ha producido una prórroga. Y dice, o prorrogado por el Pleno del Congreso, por tanto, el demandante podrá quedar sometido a dicha investigación para respetando el debido proceso en los términos expresados en la presente sentencia para lo cual tiene que subsanarse el procedimiento a partir del vicio indicado en el acápice 3 de la parte resolutiva. La idea, la pregunta es, ¿se subsanó el vicio 3 en el acápice 3 de la parte resolutiva de la sentencia en primera instancia? Sí, al momento de haberle comunicado detalladamente con relación a los cuestionamientos que pesaban con relación al exmandatario Alan García. De modo que la situación está totalmente clara y la Comisión Investigadora está haciendo un trabajo subsanando justamente lo dispuesto a la sentencia en primera instancia. Permíteme empezar algo, Jaime. Yo le voy a regalar esta resolución al señor Zamarra para que... No la he leído, no la he leído, no la he leído, pero en ninguna parte del fallo... Mira, el fallo es claro, ahí tú lo tienes en la mano, declara nulo todo lo octavo a partir del 8 de marzo del año 2013. La fecha posterior que Alan García ha citado, el 4 de octubre, y él asiste el 30, los abogados del presidente García acudieron al juez estableciendo que no había sido debidamente notificado. Alan García fue, porque es un demócrata, porque no puede eludir una convocatoria de la Comisión Investigadora. Cuando el fallo, en última y definitiva, se dice declarar nulo todo lo actuado, todo lo actuado con posterioridad y todos los actos sucesivos, todo es nulo, no hace distinción, todo es nulo con respecto a Alan García. Y dice, repóngase el estado de las cosas al día anterior a la violación del derecho. ¿A qué día anterior? Al 7 de marzo. Entonces, otra cosa importante de esta sentencia... Pero entonces no, pero Javier, entonces significa que ya simplemente queda excluido Alan García de esta investigación, porque ya... Ha sido declarado nulo el veto de la señora Humala ha sido desestimado. Pero en la práctica significa que queda excluido, porque ya... No, 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 pero permite explicar... No, permíteme explicar, permíteme explicar dos cosas, permíteme explicar, el último plazo ampliatorio que pidió la comisión fue para culminar, como tú bien lo has dicho, los informes, no para continuar investigando, que vence el 17, eso tendrá que realizarlo. El 17 este mes, o sea que ya no hay plazo. Lo que puede hacer el parlamento, lo que dice también la sentencia, es que corrige algo que Alan García no le pidió al juez, dice, el juez constitucional en una parte de su resolución dijo que infundara la parte que Alan García había pedido que se le excluya de la investigación, Alan García nunca pidió que se le excluya de la investigación, lo que él pidió es que se le investigue con arreglo a ley y a la constitución, respetando el debido proceso, y lo que ha hecho el juez y ha sido ratificado por la sala en última y definitiva instancia es que todo lo actuado con respecto a Alan García después del 8 de marzo es nulo. Pero por eso pues en la práctica, si no se le extiende el plazo a la comisión, quedaría excluido. Ya está excluido, es nulo todo lo que está haciendo el nulo. Quedó excluido, ya quedó excluido. Lo que sí pueden volver es investigar con arreglo al debido proceso, lo dice la propia ley. Se tendría que extender nuevamente el plazo. Ya verán, que armen otra comisión investigadora, pero lo que ha reivindicado el juez y la sala es el debido proceso. Acá las cosas son claras en el derecho constitucional. Para interponer una demanda de violación a un derecho necesariamente tiene que haber un motivo y ese motivo aparentemente se habría presentado. Esto ha generado la interposición de una demanda de parte de la defensa del señor García. Esa demanda en primera instancia ha sido aceptada en parte. Y se ha hecho, bueno, que la comisión subsane y comunique al señor, vuelva a citar al señor García, se le notifique exactamente a detalle cuáles son los cuestionamientos y todo lo demás. ¿No es cierto? Y justamente eso es lo que está confirmando la sentencia, ¿no es cierto?, por la sala. Está siendo confirmado. Es más, en ningún momento excluye al presidente Alan García, en ningún momento. Por ejemplo, tenemos acá, en el inciso D, claramente dice que la comisión investigadora multipartidaria es competente para investigar al señor Alan García. Y por otro lado, finalmente, incluso... Pero dice dentro del plazo, como el plazo se acabó, ya no es competente. Según dicho, lo que pasa es que ha quedado excluido. En la práctica, Alan García no va a poder ser, digamos, investigado. Y esto tampoco es bueno, me parece a mí, salvo que se prolongue el plazo. El plazo es hasta el 17 de enero, que todavía hay plazos. Es más, el pleno en algún momento podría ampliar un plazo. Sin embargo, el daño, ¿cuándo se habría producido? En el lapso de la citación, que es al 13 de mayo. Si se ha producido, digamos, hasta el 13 de mayo, 13 de marzo, digamos, esa violación al derecho del señor García, y la sentencia, en primera instancia, dice, se subsana esto, y obliga a que, aparentemente, la media comisión haga la subsanación, y la media comisión atiende y acepta, y vuelve a citar, detallando todo. Pero el problema es que, el inciso de, el inciso de, es claro, Jaime, permite, por favor, para aclarar esto. Se declara que la comisión investigadora multipartida es competente para investigar la gestión de Alan García, como presidente de la República, dentro del plazo encomendado prorrogado por el Pleno Congreso. Por tanto, el demandante podrá quedar sometido a dicha investigación, pero respetándose el debido proceso en los términos expresados. ¿Cómo debemos interpretar? Que todo lo actuado a partir del 8 de marzo ha sido violando el debido proceso. Eso no vale. Entonces, el Parlamento puede mañana reunirse, y con su mayoría, por ejemplo, investigar los hechos. Y que no se puede, es dejar de, claro, violar el debido proceso. Es más, para efectos prácticos, la media comisión termina... Los 12 millones que ha gastado no sirven para nada. Es más, acá hay una cosa bastante concreta, ¿no es cierto? Se ha estado discutiendo mucho que ya la media comisión no debería funcionar. ¿Qué dice la sentencia, no? Por ejemplo, interpretando desde el punto de vista literal, se declara que el presidente de la Comisión Investigadora Multipartitaria y sus otros miembros no pueden ser removidos, salvo que así lo decida el Pleno del Congreso de la República. Eso quiere decir que se va a potestad al Congreso de la República, ¿no es cierto? A que en el momento pueda tomar una decisión con relación a los integrantes de la media comisión y al presidente. Lee la parte constitucional. Y adicionalmente, hay otros artículos que definitivamente consideran que, válidamente, el señor presidente de la media comisión ha hecho su trabajo, ha convalidado, ha subsanado aparentemente, la supuesta violación de los derechos y se ha ceñido, ¿no es cierto?, al contenido de la sentencia en primera instancia. Lo que pasa es que la demanda pidió que se removiera al presidente de la comisión porque ha actuado con parcialidad. Y fue declarado infundado en primera instancia y ha sido ratificado en segunda instancia. O sea, la facultad de investigar del Parlamento no la ha cercenado el Poder Judicial. Lo que ha hecho el Poder Judicial es decir, esa investigación ha violado el debido proceso. En resumen, prácticamente, Alan García ha quedado excluido. No, pero se ha hecho una investigación absolutamente regular. El Parlamento puede tomar su decisión, pero lo que puede... El señor Alan García puede ser investigado por esta comisión. Puede ser, pero ya se me hizo el plazo. Por el Parlamento, por el Parlamento. En realidad, el plazo se vence recién el 17 de enero y el presidente de la media comisión ha subsanado todas las supuestas violaciones de derechos que se le habrían cometido al señor García. Los jueces se han acabado con esta barbaridad. Bien, yo les agradezco su participación. Gracias. Muchas gracias a Javier Velázquez Quezquén y a... Te regalo la sentencia para que la lea. Acá la tengo, está en el teléfono. Yo la tengo electrónicamente. Bueno, te la regalo. Bueno, es cierto, pues, que dice que todo lo actuado hasta el final, ¿no? Eso es lo que dice la sentencia. No cabe discusión al respecto. Bien, nosotros vamos a una pausa y regresamos ahora con un comentario sobre Rosario Pajuelo. Luego vamos a estar con un hecho positivo porque queremos dedicar algo, por lo menos algún tiempo, cada noche, a los temas positivos. Ha habido un acuerdo, un contrato muy interesante entre los hospitales de la solidaridad que ahora se llaman CISOL y una empresa española para montar todo un sistema de emergencias y ambulancias. Regresamos.